ahí esta! mira mira mira! salve! esta grandisimo dios imagínese lo voy a agarrar eso a uno ahora el primero si, si, si creo que traigo algo bueno este es grande, este es grande este es grande este es grande amigos a lo que tanto veníamos amigos, primer video de pesca en Colombia, este es el primer momento donde vamos a tener contacto con el agua, me encuentro aquí con el buen Luigi de amigos de la pesca y pues que vamos a hacer ahora? bueno, vamos a hacer una de las pescas más tradicionales que se practica aquí en Arauca, vamos a pescar las cuchillas y los curitos, yo me atrevería a decir que el 90% de los pescadores araucanos han hecho este tipo de pesca, vamos a arrastrar un chinchorro por esta poza y vamos a sacar lo que es la cuchilla del curito para usarlo de carnada bueno, así que vamos ya por allá se encuentran los demás compañeros esta el Boyaco esta Edison, Osman y Don Zahir nuestros acompañantes acá en Colombia vamos a ver como nos va a ver que tal, así que acompáñennos bueno Boyaco, aquí que se hace? vamos a ver esta es la carnada lo que estamos sacando verdad? esta es la carnada esta es la carnada esta es la carnada tome Guavillán este vele ese a Osman mire ya están pegando las carnadas ya va a pegar un grito ya va a pegar un grito bueno ya va a pegar un grito bueno donde esta el palo? ay! ya lo encontré jajaja el palo esta duro Boyaco me lo metí con el dedito gordo ahí esta pegando los pescados ya se sienten que mueven la malla tocan a la lola las dos puntas no? obvio arrastrado si quieres métalo en esta métalo en el dedo gordito ah ya 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 si ya la cogí y estos pescados como llegan acá? en el invierno todo esto lleno de agua lleno de agua de barranco y se bota por los potreros y quedan atrapados acá? si! aquí es como mejor dicho un criadero de pescado especial para carnada? si! solo carnada ok bueno amigos ahí va el arrastre esto es como pesca de contrasmayo en Guatemala ven con uno por ahí como que por ahí está el palo uy no me he topado la anguila todavía? todavía no todavía no la he sentido se me soltó se me soltó de la pata 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 es algo muy tradicional aquí en Arauca por eso queríamos que los muchachos experimentaran este estilo de pesca si luigi después de aquí nos vamos a un río si con esta carnada si con esta carnada ok con esta carnada vamos de una vez para un río pescado bueno vamos a ver que tal está la sorpresa de de que nos va a dar este arrastre ok chinchorro verdad? si aquí es el bolsillo es cierto? si no Javier si el bolsillo está acá no? siempre no se venga hacia acá sino siempre ok ya lo entendí así que déjame acá y yo voy templando va wow están brincando muchos muchos me ha salido ni un temblador que suerte por ahí cuando va se vinto uno se pasó entre en medio voy a levantar acá no Erick si quiere se va a caer por ahí 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 ya lo sintió? ahí están allá están si quieren con una varita lo injuramos para que salga más pescado para el anjeo con la larga ese señor bueno amigos vamos a ver si cae un tapete ya vio algo? ah si ahí están hay un montón un montón de curitos solo curitos son? si sacale una de un manajito pipilla creció como santa que es el temblador? que es el temblador? que será? no si quieres meterte por ahí le jale un poquito más la de abajo voy a caer ahí está vamos a ver si vienen bastantes topo algo aquí me enalgueo uno ahí está la técnica de la pesca de carnada de curito no 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 el temblador no no ese no está enalado acá está mucha agua ahí no está que grande y en que pocita miráos aquí van unos unos que? unos que? unos que? unos que se me salió uy se cayó uno wow vean nomás eso amigos wow bueno este es el primer contacto con el agua y con los pescados si no traigan el balde donde lo muerden muerden ese se muerde ah si tiene unos dientotes mira los dientes cuchillo acá ahí nos salió boyaco como se llama este pescado? ese le llamamos nosotros le llaman agua dulce chubano chubano también le dicen dormilón guabina mocholo ajá guabina muy diferente a los pescados de guatemala muy muy diferente ahí salieron cuchillas también si mire las marras acá crecen así ah la pesca esto es bueno para pescar no? esta es una mojarrita como una mojarra negra que tenemos en guatemala a este le vamos a echar los curitos ah no echamos las cuchillas acá que salieron poquitas no boyaco? para no revolverlas y armeras cuchillas y el chubano grande no era de pronto una payara esta es la cuchilla? no ese es el curito curito este sirve para pescar boyaco? claro ese es bueno es muy bueno para pescar y para comer que tipo de pescado se agarra con esto acá? esta es la cuchilla de todo amarillo amarillo también así que de todo payara también todo todo esta es una carnada que le puede caer cualquier cosa oh excelente mira un man no ese no hay no? no este parece de pemechín mira este va aquí bueno amigos ya tuvimos la primera sacada de carnada muchos peces extraños para nosotros esta chula mojarita estas si son parecidas a las de nosotros esta clase de mojarita aquí esas crecen como de estilo de un copoteo ya esta se va el agua bueno ahorita recogemos toda esta carnada nos vamos para no se que rio nos van a llevar los muchachos y ustedes siguen disfrutando de este video que esta muy 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 bien así que esperamos sacar algo bueno esperamos que haya un monstruo de rio no se que va a haber pero suscríbanse denle like por este esfuerzo por esta colaboración con los amigos de la pesca que nos están trayendo a un lugar muy bonito por primera vez acá en Colombia estamos en Arauca disfrutando mucho de estos bellos lugares los espacios estos los botamos bien y están muy pequeños pero aquí ya los botamos parecen anguilas ah ya ¿esto se pone entero en la suela? si entero picado también si de todas las formas funciona de hecho también cuando se dañan también funciona así todo ya como claro No los voy a pisar porque ellos tienen chuzos y duelen. Bueno proceden a liberar parte de lo que no se va a ocupar para que crezca más y alguien venga más. Y necesitan que lleven. Exactamente. Por donde hiciste? Sacar la malla para allá, pero yo digo que es mejor irnos por fuera. Así como yo le dije? Si, o no le metemos. Ahí si está. Entonces llévemosla y la botamos. Llévenla de aquí para allá para que los lleven para allá al rincón. Y nos salimos allá en el rincón. El palo está como allí, si quiere lo... Será que no nos alcanza aquí el espacio para... No, hagamos una cosa Fabián, llévemoslo y yo le paso la punta de la palma para acá y nos venimos y lo botamos. Si me entiende como? Yo pensaba atravesarlo y soltarlo y arrancar para allá. Claro, para que lo lleven para allá porque si se quedan aquí no lo sacan. Será que no? Bueno antes hágale como usted dice, para donde vamos? Salgámonos. ¿Eso? ¿Ya? ¿Dónde? ¿Pero qué tal te ha quedado morado, no? Ahí está, ahí está, seguimos sacando carnada y por lo que nos dicen, aquí hay una anguila eléctrica y aquí hay una charca, mire ahí está dentro, está encerrado, yo quiero ver eso, nunca he visto una anguila eléctrica, pegan duro, miren las que burbujean son ellas, ok, 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 listo, Fabián, Fabián, no vaya a soltar, oye, esto es muy peligroso, se siente feo, dice, yo no he experimentado uno, eso de los maná calegulla ahí. Aparte de lo que estamos, aquí estamos sacando carnada que son los curitos, ¿verdad? Sí, sí, curitos y las cuchillas, que sirven mucho acá en Colombia para tocar el padre grande. Gracias, caro, mira ahí. Uy, dale, dale, dale. ¿Listo? ¿Altamos? La matica paso, ahí, ahí. Sí, altamos. Uy, vean los cielos yo. Ahí está. Uy, mira, mira, mira. Sálgase, salgase. Son como cuatro. No más. Uy. No. Uy, amigos, vean. Ahí está el grande. Vean eso, amigos. Ahí está el papá de todos, veanlo. Uy, no, ese está muy lindo, Boyaco. No, ni para grandísimo. Dios. Uy, no, Boyaco, ese temblador está muy grande. No. Ahí estábamos metidos hace rato. Uy, no. Sí. Boyaco, ¿dónde nos anda metiendo, Boyaco? Sí. Se pasó. No lo voy a tocar, Erick. No lo voy a tocar. ¿Y aunque lo toquen con la cola uno? Sí. No, no se pueden tocar por ninguna parte del cuerpo. Ese lo tumba uno. ¿Si cree que lo tira? Ese lo tumba uno. Cien mil pesos a que lo cargue diez segundos. Tómale fotos, Erick, tómale fotos. Miren. Se va a ir, se va a ir, se va a ir. Se va a ir, se va a ir. Se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Si la hubiera vuelto a meterlos, man. Ahí estábamos metidos hace rato. Vaya que no la vimos al principio. ¿Y los pescajitos no los mata? Sí. Están todos quietos. Están todos quietos. Están todos quietos. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Bueno, con esto podemos notar que no estamos en Guatemala. Estamos en Colombia disfrutando de unas grandes aventuras con los amigos de la pesca. Sí. Acaban de conocer el temblador monstruo. Porque ni que nosotros lo habíamos visto así de grande. Así de como dos metros. Sí, como dos metros. Sí, como es de grueso. Bienvenidos a Arauca. Esto es Colombia. Bienvenidos a Arauca. Colombia 2023 con una pesca. Bienvenidos a Arauca, la tierra de los monstruos. Monstruos de río. Mira la cuchillota. Mira aquella cuchilla. Esa es la propia. ¿Cuántas las cuchillas? Impresionante. ¿Se la mató alguna o no? Mala viejo. ¿Esta fue la que nos contó usted que lo dejó hasta que se lo dejó? No, el que me agarró a mí. ¿Era muy grande que ese? Claro, era como siempre eso. ¿Pero ese igual o lo deja? No, ese es igual. Sí, sí. Pero ese temblador sanado, ese temblador tumbó una vez una vaca por ahí. La mata, dos, tres bichos y la mata. Póngale un toro por ahí de 600 kilos, lo tumba un corrientazo y lo ahoga. Ya hicieron algo tradicional, Boyaco, ¿no? Nadar con las anguilas eléctricas. A un toro de unas mil libras lo tumba. ¿Y a uno? Y ahora imagínate. ¿Lo agarra uno eso, Boyaco? Ahora uno también lo ahoga. Imagínese el cuerpito de uno. Cuando nos agarren ahí y cuando la arrastremos nos agarra. Dijo que sí lo escuchó que estaban por allá metidos, hacían brincar los pescaditos. Si se mete, vamos a ir. No tengo ganas nada. Mejor con la caña de afuera, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y eso es alguna forma de atraparlos con carnada o no? Sí, con carnada, con todas las carnadas. Con esa le ponen la cuchilla esa a flor de agua y que ellos salen y ellos de una vez le lanzan. Ok, ok. ¿Están teniendo tanta comida ahí? No, no, no. Estos se pueden coger con guantes de látex, ¿no? No le pegan siempre. ¿Será que alcanza a pasar? La mano sí, pero como ellos descargan energía por lo menos a tres metros. Claro. Ya acaban de hacer algo muy tradicional aquí, Erick, que es nadar con anguilas eléctricas. Como pudieron ver anteriormente, estuvimos metidos empezando desde la parte... ¿De qué lado podemos decir? Y yo no me imaginé que hubieran estos grandes animales acá. Y ahorita que los vi dije, no, ya no me meto. No, gracias, aquí estoy bien afuera. Estuvo muy bonito la experiencia. Ya tenemos suficiente carnada, creo que con eso podemos ver todo el día. Sí, bastante para las pescas que vamos a hacer en estos días. Claro, claro. Estuvo muy bonito. Y pues... No, qué emoción y qué... Qué extremo. Esto ya es muy extremo. ¿Sigo grabando o por favor? Ya, ya. ¿Grabó bien con esta? Sí. Para pescar los guaraleados. Amigos, llegamos al río El Plato. Aquí es donde nos traen a pescar los amigos de la pesca. Vamos a ver cómo nos va. Ya de la carnada que estuvimos sacando, pues en este lugar es donde lo vamos a estar utilizando para ver qué peces y qué especies diferentes vamos a tener. Hay de todo. Hay de todo un poco. ¿Las más comunes? Yamú, Payara, Bagre. Y si contamos con suerte, Toruno o Amarillo. Hubo. Perfecto. También Jack, Nikuro, Nikuro Real. Tembladores. Eso sí, ya no los quiero ver. Ya, ya. Eso aquí vamos a... Ya vamos a hacer un reto. A ver quién lo toca. A ver quién lo toca. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. A ver quién lo toca. A ver quién lo toca. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita empieza la pesca con línea de mano. Nos vamos a ir con Boyaco que va a tirar un anzuelo. Con... Con chúbano. ¿Chúbano? Sí. Ok. Le dan chúbano, agua dulce. Entero, mira dónde. Aquí sí. Si en Guatemala no te gusta poner carnada grande, aquí sí. Pequeño para las payaras. Sí, verdad. Sí. Aquí tenemos payaras y qué más. Hay payaras, toruno, yamú. Ya que hay la mayoría de toda clase de pescado. Increíble porque el río es pequeñito pero tiene bueno. Sí, hay hasta caimán también. ¿Caimán? Sí. Los guivos. ¿De dónde lo encarna usted? De ese toque encarnamos... ¿De la cola, de la nariz o cómo? No. Nosotros acá encarnamos los pescados bien acá, la pata de la nuca. Vamos a ver. ¿Y él está nadando a flor de agua? Sí. ¿O se va hasta el fondo? No, a flor de agua. Flor de agua, ok. ¿Para que llegue el pescado grande? ¿Dónde? No están jugando los pescados allá. Ajá. Allá, veá. Ese movimiento tiene que hacer... Eso. Ajá. Ahí llega la payara y pasa. Y ese movimiento va a ser en ahí. Guau. No. ¿Lo amarra? No, éste no lo amarra. Eso cuando cae... ¿Llaco aquí? Sí. ¿Qué? Te da las cosas y anzulear desde allá del barranco. Este pescado no me gusta por eso. Ajá. Vea. Él no hace movimiento. Cabe un copo por un bocachico. Ajá. Él corta el agua y no se deja atravesar. Ajá. Ahí está todo el rato. Este se queda como muerto, ¿verdad? Sí. Él se hace el muerto. Y que tampoco sabe que es bonito lo que él espera. Ah, sí. Él se hace el muerto. Ajá. Bueno, por ahí van llegando los demás muchachos. Por ahí nos vamos a ubicar ahorita y vamos a empezar a tirar las cañas y las líneas de mano. Vamos. 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 Mi hermano y Osman se fueron un poquito más arriba. Aquí vamos a estar más o menos en los grupos algo cerca. Tengo unas patas acá. Y acá vamos a estar intentando sacar algo, amigos. Qué emoción más grande. Qué emoción. Primera pesca con... No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero mira solo la... No lo sé. 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 Si mucho tenía unos 10 segundos de estar en el agua vamos a ir. Mucho. Sí. Qué le dije que el primero le iba a sacar era yo. No lo sé. Ese no se deja ir. No se deja ir porque es el primero. Sí. Sí. Ahí el pescado es muy rico. Ese pescado es rico y él no crece mucho. No. No. Ahí ya está. Se podría decir que ya está bueno para comer. Si es todo. Dígame. Ya está bueno. Ahí está mi primera captura en Colombia. De los mismos. De los mismos. No. Pero queremos algo grande. Oye igual que las vaquitas. Igualitos. Bravo. Tiene cuidado riqueza tiene chute. Sí. De los mismos. Bueno ya saqué el primero. Mira hermano este cuando le pones la mano aquí abajo. Bajan los. Las pinzas. O sea le vamos a pedir como le hace. Qué bravo este pescadito. Traigo las pinzas. Uy qué bravo. Parece perro. ¿Cómo es que se llama este pescado? Chorrosco. Chorrosco. No sé cómo se llamará en otros países. Pero acá en Colombia dicen chorrosco. Para nosotros sería un bagrecito. Un filín. En Guatemala parecido. Pero no. Tráeme la pinza porque esto me da miedo. Ahí está abajo donde Luigi. ¿Estás pinza? Sí. ¿Dónde está tu base? ¿Dónde está tu base? ¿Dónde está tu base? Ese va. Ese sí. Qué rápido son. Ahí sacó otro pequeñito. ¿Qué trae? Ah, trae tortugas. Don Zahir. Don Zahir nos está poniendo la pata aquí. Mira, mira. Está viendo la tortuga. Yo creo que estas son las que han estado molestando. Yo creo que estos son los piques que están sintiendo. Las tortugas. Hay que sacarlas y dejarlas por aquí mejor para que no molesten. ¿Cómo le dicen a estas tortugas? Terecalle. ¿Cómo? Terecalle. Lo hice acá. Terecalle. Terecalle. Cuidado con la bajera. Creo que vamos a la bajera. Sí. Las tortugas de aquí no me arden. Voy a poner debajo a ver. Mmm. Aquí todos los pescados me dan miedo a mí. Tortugas, pescados. Espérala. Se va al agua. ¡Oh! Mira aquí. Ni estas tortugas. Bueno. Pescado, tortugas, de todo, Don Zahir. Ya va. Vamos a ver qué sigue. Bueno, hermano. A que sea una tortuga. Te queremos ver sacando ahorita, viejo. Calma. Erick se fue hasta la parte de arriba a probar suerte. Ya que aquí no tuvo mucha suerte. El boyaquito está tirando por aquí usted, boya. No me ha tirado nada. 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 Uy, ¿vas a empezar a tirar, Uy? Sí. Pero con un pedazo. A ver si de pronto no se pegan las tortugas. Sí, de repente. Hay que probar con toda la carnava. Toca probar de todas las maneras a ver cuál de todas funciona. Sí, cabal. No sé si de pronto no se es. Son más de grandes anzuelos. A la gente que roban homeless trae. Ahora el primero. Sí, sí, sí. Creo que traigo algo bueno. Creo, 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 creo. no sé no sé no lo he visto todavía pero está grande está muy grande es raya 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 bueno 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 bien bien ojalá duro hace ratito me estaba jalando la cuerda se revientan ok amigos tengo la segunda captura en colombia una raya algo que nunca había pescado en estos bueno nunca había pescado mi vida y ésta se come en algunos departamentos donde se las comen aquí no la verdad lo que hacen es soltar las hola y cogí una de las bonitas creo que es trebol o tigra uy está grande ah ya está tuca mira está tuca así es que no tiene la punta de la cola ajá y así ya no hay problema que chuce no ya no chuce sin embargo si estas puitas que tiene encima de la cola ajá también raya y lo hacen doler la gente por acá para que no lastime los animales y eso o las mismas personas la sacan y la capan le cortan la púa peligrosa sí 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 vamos a soltarlo ahí está bueno voy a tomarle una ¿me va a tomar una foto? foto bueno rayita listo al agua ahí está amigos se fue la rayita mi primera captura grande podríamos decir acá en colombia ¿todavía quedó lombriz? no vamos a reutilizar vamos a ponerle el anzuel otra vez y ya sí 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 vamos a tocarle el nuevo nuevo nudo gracias Edison vale ahora sacamos algo más bueno boyaco vamos uy con un abuzote boyaco vamos uy con un abuzote bueno boyaco tenía rato de estar el boyaco intentando sacar algo bueno por fin cayó ¿qué le tenía de carnava? lombriz con un abuzote con un abuzote con un abuzote con un abuzote un abuzote un abuzote bien 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 estos son los que están picando entonces ahí está cayó el primero ya bueno bueno y este que tal es? ese es bueno muy bueno asado o guisado parece un poco a un pescado que decimos machacas si ya sabe bien a las machacas tienen parecido bastante bastante parecido eso está pequeño hay unos más no es que hay unos como de 5 kilos 4 kilos de estos son los que están jugando sí 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 tengo dos líneas John muy bien sí sí se activaron este ya va para la frita sí esto ya lo lleva para la muy bien muy bien ahí está amigos primera captura el día de hoy pues únicamente andamos dándonos como el primer quemón de pesca ya mañana y después en los próximos videos que se viene lo mejor pero ahorita sí es lo bueno ahorita es como una probadita únicamente bueno cayó ya el primero con hombrí con hombrí verdad sí sí tengo una carnavia así ahí algo tal vez me lo toca o tal vez como allá ni siquiera allí en toda la mitad así hasta allá verdad le voy a dar más línea entonces bueno señores la aventura está muy buena muy buena amigos amigos el boyaco acaba de agarrar un yamu pero vamos a hacer la liberación porque nos cuentan los amigos aquí que ese como esos aquí caen como 3 a 4 tanto más que ese que tiene ahí verdad sí entonces mejor vamos a liberarnos vamos a ir por los mero grandes vamos a ver al boyaco ahí liberándole porque ahorita venimos por los grandes para viejas sí sí pueden caer los grandes ahorita hay que dar una buena talzón solo quiere un poquito de oxígeno ahí está ahí está ahí está marcho chaval vamos a venir los 3 para el próximo año buena liberación bueno al menos ya nos mostró a los que veníamos a 3 ¿no? no no pero al menos la especie la especie sí los voy a sacar en unos grandes palazados porque está embolatado el almuerzo no regálenme a mí unas dos amigos nos venimos a más o menos unos 600 metros río abajo con el amigo luigi y el boyacito nos venimos a tirar unos atarrayazos aquí ya que en la parte de arriba no estábamos teniendo mucha mucha suerte con lo que es línea de mano o cuerda pero ahorita lo que lo que queremos es tirarle la vaca como decimos nosotros en guatemala tirarla como sea sacarle los peces que podamos que es lo que se puede sacar aquí con la atarraya louis estamos buscando un coporito para cogerlo de carnada es un pescadito que tiene escamas y puede servir para pescar una payara o un bagre y logramos conseguir uno es una probabilidad de conseguir una payara en esta parte es un poco menos profundo que allá donde estábamos creo que es donde cae el pececito que estamos buscando no vamos a ver el boyacito agarró algo después de unos varios más o menos unos 8 a 10 tiros de atarraya acá va a decir oh agarró agarró y es grande mira que es una doncella un doncella el pece yo no lo conozco ni siquiera sé tiene el nombre doncella el boyacito buena buena acaba de agarrar uno bueno y eso quiere decir que valió muchísimo la pena la caminada para acá bueno si porque caminamos un poco para acá arriba abajo pero en un par de tiros el amigo boyacito acaba de agarrar una hermosa o hermoso una hermosa sería doncella verdad esto se lo comen y rico es lo único cuando uno los pesca es que hay que tener cuidado porque tienen las pullas duras y pican duro con las pullas imagino que tienen un veneno bien rico ahí cuando tiene como una babita así y cuando chuzas duele mucho no decimelo a mí yo estoy curado de eso todavía tengo esa parte hace más o menos unos ahora puedo decirte unos cuatro meses casi de que pasó eso imagínate y todavía se desmira aquí entonces puede hacer bueno voy a quito mira mira esta enorme es rico crecen un poco más no voy a co pero es raro encontrar la media me imagino me imagino que en caldo debe ser bueno o no en caldo es muy rico bueno entonces este va a tronar en la noche verdad yo creo que sí se lo podemos llevar para comer tomarle una foto claro claro una captura primer perro pero no está bueno a mí me gusta me gusta cómo se ve pero me gusta más verlo frito o en caldo y más que el hambre ya como que está empezando a atacar verdad sí este son harto comunes por acá no voy a quito salen bastante de estos si quiere agarrar los y le tomo una foto una captura primer pez aquí en colombia no está muy grande en colombia no está bien este es grande este es grande este es grande este es grande amigos este es grande venga 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 esta no sé cómo se llama pero es el que arroba yaquito quieta esta sí creo que sí está buena esta sí ya se va buena buena está segunda captura amigos los otros amigos están más allá abajo y yo me vine un poquito más arriba y cabal mire viene a enganchar esta te perece 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 esta sí creo que ya se va perece no porque ya se va a zafar y se va a caer ahí está quieta 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 ahora es la primera ya está bonita esta no la puedo dejar ir vamos a ver si la llevamos o es que no es porque he tenido un palo para que Ahí está Bueno, a este también Vamos a echar Vamos a tirar este bocado a tarmegramos otro Vamos a tirar este bocado Vamos a tirar este bocado Vamos a tirar este bocado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sacó un temblador? No, hermano ¿Cómo? ¿Ahorita cayó? No hay ni el ancillo No hay nada para soltarlo Espere, espere, espere ¿Lo toco? Pero así, rápido Creo que los nervios son Ahora le toca a usted Vean, amigo, lo que acaba de agarrar Edison acá ¡Por Dios! Una anguila eléctrica Que no le vaya a sacudir ahí ¿Le jalo duro? Sí Vean, no me voy a decir Lo podemos soltar Ah, esto tiene aislante Una única Pero yo le toco aquí Esto está bien prendido Ahí está, señor Se fue Se fue Guau Vean, vean, vean Vean, vean 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 Una tortuga Y ya me ha afilado el bicho Vean 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 Este punto ¿Qué hicieron Aquellos? Solo llevan un yamuy Y un bagrecito ¿Allí? Sí Más arriba Sí Sí ¿Y qué hicieron el bagrecito Que tan grande? No está tan grande como Así tal vez ¿Pero qué color es? Es diferente a los pequeñitos Que estuvieron cayendo al principio No sé cómo dijo don Saif ¿Era negro? No, más amarillo Como amarillo Ah, me entiendo Es uno negrito así como con rayas Toca soltarlo porque está muy pequeño Ah, zurubino Sí No, no era de esos ¿Y cogieron llamusito? Sí, el llamusito está bueno Muy bueno ¿Y lo grabaron? Sí, sí, sí ¿Quién lo cogió? Osman Ah bueno, me alegra Sí, sí, sí No, yo hace rato fui allá por carnadas Y no vi que no había nadie Ya por ahí Todos para arriba La primera capturita en Colombia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Un tango Una pepezca Es bueno para carnada también ¿Que lo ponga el boyaco? Ahí está, ven ¿O lo ponemos en ese grande? También Vean amigos ¿Qué es lo que agarró la verdad? Qué bonito está Es que le estaba sacando una... ¿Trae? No Le se lo saqué Tirándole golosina al agua Le saqué una carnada Y se la puse Y le dije que... Si yo trapo una ahorita Aquí con la mano Puede que el pescado muerde más duro, ¿no? ¿El arroz? Aquí se hay que pesca, pero... Pero en cantidad ¿Quieres otra pepezca? Vamos a sacar el pescado Y sí le ponemos el grande Si le ponemos el grande Y hay una sardina grande, ¿no? Ajá ahí le puse que tíralo bueno eso es cómo se llama este pescado luis chango guanvieja y se come yo yo cuando lo vi pensé que era un pez que le decimos roncador o roncón que es un pez de mar que entra a los ríos es parecido muy parecido de la pobollacito quien la va a tirar esto se da de la suerte que tal un papa de los papás después de 10 kilos puede ser porque hasta ahora empieza a picar bueno ya se ha enganchado y estaba charpaleando yo lo que pensé es que le estaba picando a ver quién se va a vegetar ese es mío boyaco esa maleta de boyaco es un agujero negro no viene a guardar nada este de quién es mi cuchillo es mío también los cuchillos míos el cuchillo suyo está dentro de la caba de la lombriz ambos y si le contara la historia de esos cuchillos también son suyos todos los pobres robados todos los pobres robados y ahí viene quien es atarraya también ahora esto es el negocio que yo hice la plata y usted viene arranca el brazo ahora vamos a tratarlo mal esperate esperate no te estoy agarrando bien yo te voy a agarrar bueno amigos de la pesca y aventura dos canales unidos centroamérica y suramérica que tal osman como estuvo el agarre miren estas son las capturas de osman todos tuvimos algo aunque sea poquito fue el primer ensayo en colombia y la estamos pasando increíble ahí está osman sacó un yamuy un bagre que clase de bagre es ese? eso es como ole boyaco como es que llama ese? yo no me acuerdo plateaditos que leía doradito le hice también es como familiar del nicuro pero ese no tiene cacho ese no es como el primo de todas maneras muchachos esto era apenas un abre bocas como para aprovechar la sacadita de las carnadas y mirar como estaba el río claro ya tengan la seguridad que se vienen las pescas buenas y ya mañana van a ser mucho mejores las pescas y me alegra mucho que la verdad yo siento que nos fue bien hoy miramos varias especies de peces muy diferentes osman tuvo una captura de un yamuy que el yamuy es muy difícil de pescarlo entonces no yo me siento muy contento no yo soy muy contento también porque saqué una raya algo que nunca había había además se lo están comiendo la garrapata si se engarrapa tonto y don Zahí que se hizo? está pescando en el puente ah se quedó en el puente si nos cayó la noche creo que las vamos a cocinar les mostramos ya la cocina cuando la tengamos lista porque tenemos ganas de probar esto que es parecido a la machaca como ustedes pueden ver es muy muy parecido a la machaca como si fueran primos hermanos así que vamos a a ir a ver a don Zahí ah por ahí se quedó bueno hasta Ever pescó algo pescaste algo Ever? si si ah ya vienen bueno amigos nos vamos a estar viendo ya de momento cuando tengamos que cocinar estos animales y la pesca en Colombia está muy bonita muy muy bonita se viene serie de vídeos como dijimos esto será una serie de vídeos así que continuaremos ya en la cocina amigos por acá finaliza este vídeo espero que lo hayan disfrutado muchísimo lamentablemente no pudimos hacer cocina de esta pesca ya que pues se nos dificultó mucho porque anduvimos haciendo otras pescas más que se vendrán en los próximos vídeos esperamos que lo hayan disfrutado recuerden que tienen el canal en la descripción de este vídeo así que pueden ir a seguirlos si aún no lo siguen a nuestros queridos amigos de la pesca bendiciones a todos y espero que hayan disfrutado este vídeo no olviden dejar su like su comentario y suscribirse al canal si aún no lo están